Bueno, vamos con más cosas. No ha terminado el mes de febrero, pero les vamos a dar un avance de lo que viene en marzo, una de las cosas que nos vamos a encontrar dentro de este mes, de este año 2016. Vamos a celebrar en Córdoba el segundo Festival de Poesía y Arte, Quejío Córdoba con Grito de Mujer, que llega a su segunda edición en Córdoba y a su sexta edición, Festival Internacional de Poesía y Arte. Es decir, es un festival internacional que por segunda vez se va a celebrar en Córdoba. Hemos invitado para hablar de ello a María Pizarro, que es poeta, muy buenas, y a Sergio Pérez, que es presidente de la Asociación Uruguay Córdoba. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me imagino que muy contentos, ¿no? Segunda edición, la primera costaría su trabajo, y la segunda no va a costar menos, pero bueno, ya hay un rodaje, ¿no? Hay un rodaje, hay un rodaje, sí. Bueno, todo organizado, todo planificado, tan solo que lleguen ya las fechas, ¿no, Sergio? Sí, detalles, finales. En realidad, el trabajo ha sido bastante arduo porque nos han llegado colaboraciones de poetas de todas partes del mundo. Como se hace una antología digital, más de la mitad de los poetas que participan de la antología van a estar recitando aquí en Córdoba. Viene gente de muchas partes de España, de Andalucía, de casi todas. Pero también han participado gente, como el tema del internet es maravilloso, ha participado en la antología gente de México, de Nicaragua, de Colombia, de Argentina. Realmente es increíble. Y poetas de aquí, de España, van a venir a recitar, gente de Madrid, de Málaga, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Ciudad Real. Vamos a encontrarnos con una población de poetas muy importante. Y lo último que nos va a quedar, obviamente, es la parte de la exposición artística, que el material, la mayoría, están llegando los últimos días, ¿no? Para la exposición que empieza el 8 de marzo. Es una exposición colectiva. Es una exposición colectiva, trece artistas plásticos, hay poetas visuales, hay alguna escultura, pintura y fotografía. Esto se va a celebrar, desarrollar entre el 8 y el 13, salvo la exposición, que se amplía por fecha. Sí. Sí, la exposición empieza el 8, con el lanzamiento de todo el festival. Sigue hasta el 31 de marzo, en forma ininterrumpida, en los patios de la Marquesa, en el barrio habitual de la atención al público, la entrada gratuita, y le invitamos a todos que vayan a ver las obras, porque son fantásticas. Fantásticas. Y después, sí, en la semana siguiente al 8, o sea, del 8 hasta el 13 de marzo, todos los días tenemos una actividad diferente. Bueno María, segunda edición, tienes mucho que ver que esto se realice aquí por segunda vez, ¿no? Pues sí, el año pasado ya tuvimos un número muy importante de colaboradores. La verdad que se hizo un lanzamiento, hice una propuesta a través de Facebook, para ver cuántas personas aquí en nuestra ciudad o conocían el Festival Grito de Mujas, que como hemos dicho, viene de República Dominicana. Y yo dije, yo voy a organizar el festival, ¿quién me apoyaría? Y fueron muchos, muchos los que me escribieron. Y como consecuencia de aquel número tan importante de invitados, pues hicimos un recital poético muy grande y editamos también una antología que se llamó Quejío, que por eso le hemos vuelto a llamar nosotros, le hemos llamado este año a nuestro festival, le hemos dado el nombre de Quejío. Arte de Quejío, ¿no? Sí, Quejío, Córdoba con Grito de Mujas, porque yo quería que tuviera algo peculiar de nuestra ciudad o de nuestra cultura y por eso le pusimos ese nombre. Entonces ha sido un nombre que la gente se identifica muy bien con él y entonces pues ya nuestro festival aquí en Córdoba se va a llamar Quejío Córdoba con Grito de Mujas. Bueno, esto desde la Asociación Uruguay Córdoba se coordina, se organiza... Sí, en realidad la Asociación Uruguay Córdoba lo que hace es colaborar. La coordinadora del festival es María, ella es la que aparece como coordinadora. Bueno, yo como co-coordinador también a nivel mundial, por eso vamos a Madrid el 5 y el 6 de marzo. Pero la Asociación Uruguay Córdoba, en mi presencia y como siempre... Ya en la edición anterior ha habido artistas uruguayos que han participado tanto en artes plásticas como en poetas. Hemos decidido involucrarnos, digamos, como asociación en el festival y como una de las actividades más de la asociación. Y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta. ¿El festival se celebra simultáneamente en todos los países? Sí, coincide en el mes de marzo, no necesariamente en los mismos días. Hay ciudades, por ejemplo, que la actividad es un solo día en todo el mes, un recital y nada más. Hay otros como nosotros que está una semana o la exposición durante todo el mes. No en todos los lugares. España y México son los dos países que más ciudades aportan. Por eso también España ha sido la que ha decidido la organización mundial lanzar este año el festival aquí. Va a estar en Madrid la coordinadora mundial, Jair Uribe, que es la fundadora del movimiento. Hay 32 países. 32, sí, 32 países. Y aparte, podrás ver la lista, es Macedonia, lugares muy... México, Bolivia, Portugal, Suiza, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, la India, Alemania... Sí, sí, lugares que uno dice, y ahí hay poesía, ¿no? Y arte, hay en todos lados. La poesía existe en todos los lugares. En cualquier rincón del mundo. A veces hay que rascar un poco, pero está, está en todos lados, está en todos lados. Sí, sí, es maravilloso. Pues eso tiene trabajo, parece así que no, pero tiene trabajo. Tiene muchísimo, muchísimo. Tiene mucho porque a veces también, la gente a veces no cree todo el trabajo que tiene. Y nosotros emitimos una serie de bases para participar, tanto en la parte de poetas como de artistas plásticos. Y tú no te imaginas a veces el dolor de cabeza que te implica que la gente parece que no lee las bases. O sea, pones las bases publicadas y te llaman a preguntarte qué hay que hacer. Digo, bueno, para empezar a leerlas. Pero realmente la gente no se lo imagina, pero hacemos un trabajo de edición y a más de uno casi, casi que le hacemos los deberes, como decía Lola hace un rato. Pero casi, casi que le hacemos los deberes. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos de este festival. El año pasado nos dio mucho trabajo, pero muchas satisfacciones. Y este año estoy seguro que nos va a dar más todavía. María, vas a estar involucrada prácticamente en todas las actividades, ¿no? Yo en todas. Cuéntanos cómo se van a desarrollar, quién va a participar. Bueno, pues sí, sobrevivo al intento porque el año pasado, ya digo, fue un día, y este año van a ser cuatro o cinco días, pero muy, muy intensos. Bueno, como hemos dicho, el día 8 se inaugurará la exposición de obras de arte y el festival. El día 9 se presentará la segunda antología que GIO se hará en la sala Vincorsa. Esta antología ha sido editada por Javier Sospergui, que es un colaborador que tengo en el País Vasco, en Bilbao. Y porque, como digo, cuento, tengo dos colaboradores, Sergio Pérez y Javier. Eso será el día 9, perdón, el día 11 tendremos un recital en que van a intervenir unos 15 poetas. Este día está reservado para los poetas que viven más próximos a la ciudad, para que el sábado puedan participar el resto, porque para el sábado ya hay anotados 20 poetas y todos quieren leer sus trabajos porque realmente este movimiento ha calado con mucha profundidad por la temática, por la temática, por las ideas que tiene y porque es un festival que sirve de apoyo de artistas desconocidos. Uno, nos ayudamos a otro y nos arropamos. Desde podemos tener poetas que ya tienen un nombre a nivel nacional y otros que a lo mejor solamente han participado en una antología. Lo único que se le ha exigido a los poetas para que participara era que escribieran sobre el tema sobre la mujer en contra de la violencia o sobre el lema del festival de este año que es Soraya Manuchería a la que se le está haciendo el homenaje. Bueno, una semana cargadita. Saben que es del 8 al 13 y con esa fecha prolongada hasta el 31 de marzo de la exposición que se clausurará el día 31 de marzo. La exposición, por cierto, va a estar expuesta en los patios de la Marquesa. Seguramente en casi todos los patios. Ayer tuvimos una reunión justamente con el coordinador. Va a estar principalmente en el patio central y algunas obras en la terraza del fondo. Actividades del día 8 en los patios de la Marquesa, actividades del día 9 en la Casa Cultural. En la Casa del Bien Ser, sí. Bien Ser, que está en la calle Julio Romero de Torres, por si no lo saben, día 15. El día 10, Casa Cultural también. También. Día 11, Sala Vincorsa, Ángel de Salavedra número 9. Día 12, Ángel de Salavedra número 9. Y día 13, Casa Cultural Bien Ser, Julio Romero de Torres, número 15. Entrada libre, puede asistir todo el mundo. Por favor, que asistan todos. Es decir, el hecho de que tanto las dos actividades de la Casa del Bien Ser, bueno, las tres, porque la última es la película del domingo, pero las dos actividades del 9 y el 10, que son, entre paréntesis, mesas redondas de debate, pero es abierta a todo el público. Es decir, la mesa va a estar conformada, en un caso, con poetas o poetizas, poetas femeninas, hablando de la poesía femenina. Y en otro caso, de mujeres migrantes, hay gente de México, de Uruguay, de Argentina, pero es que queremos que haya público y que ese debate después sea abierto a todos los que estén. No es algo cerrado íntimo, ¿verdad? Entonces, sí, es entrada gratuita en todos los casos. Todas las actividades va a haber, te decía, actuaciones musicales. Los músicos han escrito canciones especialmente para la ocasión. Algunos ya lo habían hecho el año pasado, repiten y se han sumado más del doble de lo que tuvimos el año pasado. La verdad que en todas las recitales va a haber poesía y música, o sea, que es variado para todos. Bueno, hay que estar, si son amantes de la poesía, una oportunidad única, este segundo Festival de Poesía y Arte, que gió Córdoba con grito de mujer. María, traes ahí un libro recién publicado, ¿no? Sí, sí, bueno, lo traes… Tenemos una poeta, tenemos un libro lleno de poesías y estamos en un medio, yo creo que nos merecemos una poesía cortita, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, cortita o larga, lo que quieras. Pues… ¿Te atreves? Pues mira, voy a abrir por este mismo, por donde se ha abierto el libro, que es un poema cortito que habla de mujeres, habla de trabajo y se llama Reinserción Laboral. Bueno, vamos a escuchar a María Pizarro, que la tenemos hoy aquí, que estará dentro de este segundo Festival de Poesía y Arte, que gió Córdoba con grito de mujer y le hemos pedido que nos recite una poesía. Adelante. A la mujer barbuda enseñaron a meter la cabeza en las fauces del león, el hombre bala, toma nota, sin trabajo y escuela en la cola de parados. Pues ahí queda eso, ahora que cada uno lo interprete, cada uno lo interprete, ¿de acuerdo? La poesía, la poesía da esa posibilidad de que te la recitan y, bueno… Es como un cuadro, cada uno… El color verde lo puede ver, amarillo o rojo. Exacto, pero después cada uno siente lo que quiere. El artista sabe cómo lo ha pintado, pero… Bueno, está ha sido así al voleo. Bueno, Sergio Pérez, ¿alguna cosita más? Bueno, no, simplemente agradecerte como siempre que nos recibas. Ya te adelanto, no tenemos fecha, pero sí confirmación de tres panelistas. En el mes de abril vamos a organizar un homenaje a Eduardo Galeano, nuestro compatriota que el año pasado faleció, el día 13 de abril. Seguramente será ese mismo día. Ya están confirmados tres panelistas de primerísimo orden, con contacto con él, que tuvo aquí en Córdoba. Nos quiero nombrar todavía hasta no tenerlos todos, que no se me enfade ninguno. Pero el mejor amigo que tenía Galeano aquí en Córdoba está comprometido a eso, algún teniente de alcalde del ayuntamiento. Bueno, gente vinculada a premios que le otorgaron aquí en Córdoba a Galeano. Entonces ya cuando tengamos fecha vendremos por aquí y te comentaremos del homenaje que se lo merece porque él quería mucho a Córdoba. Bueno, María Pizarro, ¿alguna cosita más? Pues nada, que os espero en nuestros recitales porque la poesía no es nada aburrida. La poesía pretendemos darla como lo que es, un espectáculo y que llega al corazón. Muy bien, bueno, pues yo recuerdo una vez más que llega el segundo Festival de Poesía y Arte, que Gio Córdoba con Grito de Mujer se va a celebrar entre el 8 y el 13 y con la ampliación de fechas hasta el 31 de una exposición que va a tener, que estará enmarcada dentro de este festival, que también hay que decir que llega a su sexta edición a nivel internacional, el Festival Internacional de Poesía y Arte. Será en el mes de marzo, que no se olvide, para eso están las agendas, tanto la de boli como la electrónica y a disfrutar de la poesía y el arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos alto en el camino, no se marchen porque aún quedan cosas. Hasta ahora. Hacemos alto en el camino, no se marchen porque aún quedan cosas.